¡Suscríbete al canal! 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 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Arriba, tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Este es un buen ejercicio para trabajar todos los músculos y la cintura para arriba Pueden sentir que el pecho está super duro, la espalda está contraída Los músculos de Luis Luis y los hombros están super apretados Recuerden que cuando más energía toma el músculo para hacer ejercicio más caliente Estamos quemando y por supuesto vamos a deshacer de esa grasita ¿Qué tanto nos molesta? ¿Qué tanto nos molesta? ¿Qué tanto nos molesta? Por todos lados, ¿ok? Bueno, si me gustaría que haga algo Muy, primera vez que hago algo de la tabla 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 Practiquenlo y puedan partir su propia tabla Sí, siempre recuerden que lo que están con ustedes mismos No con nadie más Y van a hablar que sí, van a hacer 1 o 2 segundos menos Si lo hacen con frecuencia Y por supuesto, van a tonificar toda la tabla de la tabla Bueno, como siempre, si les ha gustado todo esto en esta rutina A ir a la tabla de ahí, donde ustedes pulgan hacia arriba Para dejarme saber que yo voy a hacer más mi video para ustedes, ¿ok? También lo comparto y no se lo piden para ustedes solo Y se suscriben al canal y se me salió en los próximos videos, ¿ok? Bueno, chao, chao y que tengan un día saludable ¡Gracias! 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 Gracias.